voy a poner primero, quita por los piquetas y hacemos los cuartos así los cuartos son muy bien, así otro ahí, en cuartos así como un pato, lo he tirado está por un tiempo para no confundir un poquito de sal al cabo aquí batimos dos huevos en este gol gracias gracias gracias